Vamos a recibirlos con un par de avanzos, ¿no? Oigan, los aplausos son para mí. ¿Cómo están? Buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes. Estamos en Domingo de Feria, último Domingo de Feria. Y estamos en un reencuentro con la voz de Jerez. Y muy bueno... ¡Juan Soria! Los aplausos son para Juan Soria. Es un integrante de los Cardenales de Nuevo León. Y muy bueno, el día de hoy, Raúl me hace la invitación para que les compartamos esto que se está viviendo aquí último domingo de feria en el Jardín Principal. Y para mí, pues un gusto, un honor de volverlo a saludar después de unas buenas vacaciones que tuvimos por allá en la Unión Americana. Y muy bueno, así está el ambiente. Vamos a platicar con la gente. Vamos a saludar a la gente que nos acompaña, la gente que va pasando por aquí. Y muy bueno, ya está extrañado andar acá en estos asuntos del Jardín Principal. Vean cuánta gente hay por acá. Los saludos para toda esa gente que nos va a estar mirando. Saluden a toda la gente que nos acompaña esta noche. A ver, saluden a todos. Vamos a saludar a toda la gente. ¿Cómo están? ¡Mucho saludar! ¡Ay, se van a juntar, ¿verdad? Un día nomás estamos transmitiendo para toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Ya los tenemos juntos a los dos. Un saludo, manden los saludos. Un saludo a toda la gente que nos esté mirando. Que se veñan, que está bien bonito. ¿Cómo se lo está pasando? ¡Ay, al cien! Al cien y pasando, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y de dónde son ustedes? Todos de Tetilla. A la gente de Tetilla, los saludos especiales. A la familia, ¿cómo apellido la familia? ¡Losano! A la familia Lozano. A la gente de La Tocalla. Claro que sí, los saludos a la gente de Las Vegas, Nevada. Hasta a la familia Lozano, ¿verdad? A la Tocalla, a Mari, allá en Los Ángeles. A todos ellos. Los saludos especiales a toda la gente de Tetilla. Los saludos especiales a toda la gente de Tetilla. Los saludos especiales a la gente de La Torre, pero en el Lozano. Los saludos de La Torre. ¿Cómo se lo está pasando? Bien, bien suave, bien tranquilos aquí. Desfrutando de la fiesta. Aquí listos para que salga Juan Soria, ¿verdad? Escuchar algo de la música de Cardenales. Hay que bailar y hay que disfrutar. Claro, claro que sí. Gracias, los saludos a la gente de Tetilla. ¿Te gusta saludar a la familia Lozano de La Torre? ¡Hijos, allá en California! Ah, claro que sí, allá andábamos en California. ¿Allá andaba? Sí, 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 allá. Venimos llegando de California, pero venimos a hacer la fiesta. Así es de que, Raúl, vamos a seguir caminando. Gracias, pasenla bonito. No se escondan, buenas noches. ¿Cómo están? Acá andamos, vamos a darle una caminadita. A saludar a la gente de Tetilla, de todas las comunidades. Vente, vamos a caminar. A ver, hey, hey, ¿cómo andan? Salgo aquí para el que quiero. Ah, está cumpleando años. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas, viejo? René de Aros, eh. A la gente de los Aros, seguramente. Todo que es el vato, eh. Sí, ¿verdad, René? Muchas felicidades. Y, pues, bueno, que se eche un shot nomás por su cumpleaños. Nomás por su cumpleaños, Raúl. A ver, échense un shot. Y, pues, bueno, toda la gente que nos va a estar viendo, nombre sea de ellos que te agarren confesado. Y así es como se vive aquí en Ceresa, Catecas. Dale, vuelta. Usted, mero, allí. ¿Cómo va? Y los saludos a la gente bonita de los Aros, Ceres, Catecas, del Durazno, de San Juan, del Centro. Dale. Que hace rato hubo baile y hubo rodeo y no pudimos ir. Andábamos por allá ocupados. Échale, viejo. De la inmensidad. Allá el de atrás. Allá ese mero. A la gente del Durazno. No, la gente de... Ahorita me dice, Raúl, que acontece por las redes sociales. Una chiquita, sí, sí. Y yo me libré, sigue usted. Y yo me libré, sigue usted. Ya sé, ya sé. Uno chiquito nada más, saludando por allá a la gente del Durazno, la gente del Tanque de San Juan. Y la gente... ¿Ya le tomaste? No. Ah, entonces sigues. No, hombre. Sigues. Saludos a José Carlos. Los saludos a José Carlos. ¡Eh! ¡Chal, chal, 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 chal! Ahí está Juan Soria. Saludita. Vente, bonito, claro que sí. Raúl, yo no tomo, pero lo mejor que me invitaste tú. Juan, ¿cómo no? Desde Ponterráneo. A recordar viejos tiempos, ¿eh? No, no, no. La racista de San Juan y de todos a veces, a huevo. La música norteña. Vamos a recibir como se merece. Con un fuerte aplauso en esta noche. Ahí está Juan Soria. Oiga, Raúl, para recordarlo. ¿Qué decías? ¿Cuántos recuerdos? No, hombre, una chulada. Y así iniciamos la presentación. Somos cielo, mar y tierra, ¿eh? Y esta noche vamos a disfrutar este rato, este momento, ¿eh? Así es de que. Saludos a todos y compartan. No pasa nada. Vamos a escuchar un poquito de la música para que sepan quién es Juan Soria. Y después continuamos con los saludos, Raúl. Muy bien. Quiero que sepas que sigo el camino. Sígueme. Quiero que sepas. Mira, voltearlos acá al baile, Raúl. Acá, para este lado. Para que vean cómo está la gente bailando. Que con estas canciones hace falta una bailadora, ¿eh? Ahorita vamos a buscar una bailadora para que bailen, disfruten de la música de Juan Soria. Priscila García, los saludos especiales. Gracias. ¿A dónde nos saludan? Aquí andamos haciendo un breve recorrido. Buenas noches, saludos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se la está pasando? Muy bien, Lorenzo Arellano. ¿De dónde es? Del famoso rancho de Comunquillo. Ah, la gente de Comunquillo. Aquí andamos disfrutando las ferias de abril. Mándale los saludos a la gente que lo va a estar viendo. Ok, unos saludos para todas mis hermanas, mis hermanos. Mi madre, Angelita. Que se encuentre bien y que Dios los cuide mucho. Aquí andamos en las ferias de Jerez. Echándole baile. A seguir disfrutando, don Lorenzo. Y bailele. Aquí con doña Lupe. A ver, doña Lupe, un saludo a toda la gente de Comunquillo. ¡Báilele! Ahí está la maestra Lupe. Oiga, y eches un traguito si está allá en casita. Oiga, que de Zacatecas. Oiga, y que comparta porque de esto no hay todos los días. Aquí es Raúl, estamos cerrando con broche de oro la feria Primavera Jerez 2023 en este foro cultural. Y sobre todo, bueno, con buena música. Que hubo grandes artistas locales. Oye nada más. Y yo no debo tener más de un amor, Raúl. Sí, como no, lo que sea, lo que se pueda. Aunque la toren. Ándale, pues, usted disfrute en casita nosotros acá. Nos desvelamos y nos bailamos juntos con ustedes. ¡Eso! ¡Báilele! 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 Ay, Raúl, a los que andan por ahí, de solteros, ¿cómo andan? A ver, un saludo, ¿de dónde vienes? Yo de aquí, soy de Los Aro, pero vivo aquí en Querida, es un saludo para toda mi gente de Los Aro, a mi familia Murillo, Sotelo, a todos los Murillo, a todos los Sotelo de Los Aro, andamos al 100 y subiendo, nada que baja. A mis hermanos, hasta Phoenix, Arizona, a mi carnal Andro y Manuel, los quiero mucho y los extraño de la madre. Ánimo, a él se le gana, cierro, a toda mi racita aquí del Escuadrón de la Muerte. Échate un shot, a ver, no va a que atreves, ahí va el shot, échatelo. Y es lo que se vive acá, eh viejón, los saludazos, gusto saludarte, ánimo. Bueno, ahí están los muchachos de la Holanda, los trabajadores que también. A ver, manda los saludos a la gente, dice Raúl. No, pues unos saluditos ahí para la raza de Juan Aldama Zacatecas, y para toda la Unión Americana. Para la familia, especialmente. No, para la familia Pérez Lozano, ahí de Juan Aldama Zacatecas, ahí. Y de Tetillas, ¿no? No, pues, no, no. No, no, también no Tetillas, sí, pero soy de Juan Aldama. Ah, ok, la gente de Juan Aldama también. Bueno, también para toda la raza. Sí, no, no. Ánimo, yo porque lo de los dozanos, hay mucha gente de Tetillas. No, no, estoy de allá, pero pues aquí ya tengo un buen mío. Ah, ok, los saludos a la gente de Juan Aldama. Pásala chido, gusto saludar a la gente de Juan Aldama. Sí, mira, siempre una belleza. Sí, mira, siempre una belleza. Hasta gracia, los saludos, ¿cómo andan? Buenas noches. Sí, mira, siempre una belleza. Oiga, acá dice la gente que nos vayamos para otro lado, ¿qué por qué? Le va a dar flores, le va a dar flores. Ah, a ver, voltea acá, Raúl, que le está dando flores acá. Mira, aquí a ellos, a ellos, a ellos, ahí. Ah, ahí están las cumbias para bailar, para que toda la gente se ponga a bailar, a disfrutar. Mira a ese muchachón, a baili-baile, Raúl. ¿Quién es ese muchacho? Mira, aguáchate. ¡Ea, ea, ea! Aquí me está el estilo, el sabor y el ritmo. Oiga, mañana nos vemos por allá en Jomolquillo, Cereza, Catecas. ¡Ey, qué bonita, te ves! Con tu vestido blanco. Yo te sigo, Raúl, dale, camínale. Vamos a ver a qué nos topamos por acá, de los migrantes paisanos. ¿Qué se ha de venir? También a los infieles. Cuánto infiel nos vamos a topar, que dice que no los grabemos. Michagui, los saludos. Hola, buenas noches. Hola. Muchachas, pónganse a bailar. ¿Les traemos un bailador? Sí, sí, sí. ¿Les conseguimos un bailador? Yo creo que me voy a poner a conseguirles un bailador, Raúl. ¿Pero sí van a bailar? Sí, claro, ahí nos venimos a bailar. Ahorita les voy a traer un bailador, ¿eh? Báilen, amiguitos ustedes solos. Báilalas ahí. Báilalas. Ya lo bailé como mil veces. Ah, ok. Déjale, buscamos un bailador a las muchachas. Hola, sí, yo te sigo, Raúl. ¿Cómo ven el ambiente? No se puede ni caminar, ni pasar por... Hola, ¿cómo están? Los saludos para la gente que nos va a estar viendo. Un saludo para todos los que nos están viendo, para la Unión Americana y todos los que vienen a visitarnos. ¿Cómo te la estás pasando? Genial, la verdad es un festival 100% recomendado. Tenían que haber venido y si no lo hicieron, el próximo año tienen que estar aquí. Acá los esperamos, ¿verdad? Claro que sí, para que nos visiten. ¿Los saludos de aparte de quién? De Ángela, especial para mi mamá Irma y Ernesto que están en San Francisco. Ok, los saludos a la gente de San Francisco, a la familia, ¿cómo apeiden? Familia Medina. Los saludos a la familia Medina, sigan bailando, disfrutando. Báilele, báilele bonito. Ahorita vamos a saludar al nuevo integrante de Código Inicial, que estaba en las descendientes norteñas. ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. Sí, yo te sigo porque yo no lo conozco, pero para conocer al nuevo integrante que hace unos días estaba... Acá está. Anda bailando, a ver, ahorita que se presente, para irlo conociendo. Saludos a Jesús, a la gente de Felicito Hermoso y te manda muchos saludos. Bueno, miren, era la sorpresa de esta noche, aquí andamos despidiendo del festival, con el compañero Arrufo Barrios, hay que decirlo, ¿verdad? Y recordando viejos tiempos cuando, oye, movimos cielo, mar y tierra, hombre. Desde el 2019, 2018, acuérdate, Raúl. Como andábamos en el 2019, acá, 20, que entró la pandemia y todo se derrumbó, pero aquí andamos, Raúl. Todo se derrumbó. A ver, vamos a platicar con él, es el nuevo integrante de Código Inicial, que estaba en la de San Luis de Norteña. Ah, sí. Ahorita lo vamos a presentarles al nuevo integrante de Código Inicial. Oiga, ya traigo un calorón, ya me eché un tequilita ya para calentar motores, pero todo bien, todo bien. Código Inicial. Ok, vamos a mandar los saludos A la gente de Tetillas Al Sergio, los saludos Sergio Lozano Que anda pero bien bailador Ahí con la novia Mira nada más Bueno y dile a la gente que aproveche Que comparta Porque vamos a transmitir solamente un momento Porque esta noche vamos a aficiar Por ahí están dos botellas que llegan Ah bueno, entonces pues bueno Solo es un ratito Aquí nos encontramos Raúl y yo Queríamos saludarlos Y pues bueno, es el momento justo Vamos a platicar con el muchachón este Era nomás Vamos a ver ¿Cómo están? Hola ¿Cómo te llamas? Evelyn Evelyn y Martín Martín Ok Platícanos un poquito Sabemos que ya eres el nuevo integrante De código inicial ¿Cómo está el asunto? Sí, ya pues Ya hicimos cambio hace como unos cuatro meses Más o menos Pues bien pues O sea Como que si tienen como ganas de progresar un poquito más Era como La tirada está más grande pues O sea La descendencia pues si tocaba muy perro Pero pues Sí A seguir triunfeando Para que lo siga la gente Invítalos a que lo sigan Ah sí Ahí para que lo sigan Estamos como código inicial en la página De Instagram También en Facebook Está como código inicial igual Ok pues ahí está Martín El nuevo integrante Que ya tiene por ahí unos mestecitos Y a seguir bailando Acá con las muchachonas Pásenla bonito Y pues bueno Es parte de Del código inicial Una agrupación joven Que la mera verdad Trae mucho ambiente Y se caracteriza por La juventud Con mucho talento Cien por ciento Jerezanos Que hemos Tenido la oportunidad De platicar De entrevistarlos Y de que toquen con ellos ¿Cómo se la está pasando? Puro Jerez Puro Jerez Puro Jerez De dónde eres De aquí de Jerez Mándalos saludos a la gente Que te va a estar bien Un saludo De aquí de toda la gente de Jerez Que se divierta en un chingón Fierro Fierro Arre ¿Estamos? Saludita la buena Muchachas Busquen un bailador Hay más muchachas Bailando juntas Que los hombres Nomás traen la botella O el vaso en la mano A ver A platico con este muchacho ¿Cómo te la estás pasando? A gustote patrón ¿De dónde eres? Mándalos saludos De aquí mismo De Jerez a Cateca Si no lo cambiamos Así es Un saludo para la gente Que te vaya a estar mirando Un saludo para toda la gente Que nos mira Los que se están perdiendo Así es A gusto ¿Verdad? A la familia ¿Cómo va a pedir? A la familia Ortiz Ok A la familia Ortiz De parte de David Ortiz Señor Mucho de salvarte Echa el ganas Y saludita a la buena Ánimo pues Pues ahí están Los saludazos Vamos al baile Vámonos al baile Saludos muchachonas Bájale a la orilla Raúl Andamos en el puro bailadero En el puro bailadero Pero miren nada más Lo que Andamos disfrutando Esta noche A ver vamos por una orillita Vamos a ver Que es lo que está pasando Por acá Vale lo bonito Llorándote ¿Cómo anda? ¿Cómo se la está pasando? Al 100 Mándale un saludo Mándale un saludo Saludos para Los que no pudieron venir Que no le dejó venir la mujer Oye aquí si te dejaron venido No me escapé por la ventana De la casa Ah bueno Un saludo para la gente De estado conmigo La gente que nos va a estar Para toda la gente de Chicago Que no pudo venir A la familia A Silva A los saludos A la familia Silva A la familia también Pásala bonito Los demás te dejaron solo Se fueron Se fueron Vamos a seguir caminando Venganse A ver que hay por acá Por estos rumbos Para acá o para acá Raúl A ver Venimos en contra del reloj ¿Cómo se la está pasando viejo? Bien Saludos a la gente que te va a estar viendo Saludos para toda la gente Que no pudieron venir Saludos a la gente Pásala bonito Y sigan bailando Y disfrutando Vámonos pues ¿Cómo anda viejo? ¿Cómo se la está pasando? Vamos aquí Pasándola bien Que nos está viendo Saludos para todos Que se vengan a bailar Se vengan a bailar A la jardín Hay que bailar Y disfrutar Pásala bonito Estarías contigo En la gloria Tendría que hacerme La historia De lo que es el amor Eso es Con su mente ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver Yo mi primo ¿Cómo andan? Buenas noches Hay disculpas Echate uno Echate uno Echate uno también ¿A la gente de dónde? De los Aparicio A la gente de los Aparicio Que nos acompaña esta noche Bueno Vamos a disfrutar Hola Buenas noches Saludos Y la nomás Raúl ¿Ya echas uno? Yes Raúl no quiere Oye la gente de los Aparicio ¿A la familia como apeide? A la familia Caldera A la familia Caldera Los Aparicio Y pues bueno Aquí estamos escuchando A Juan Soria Y los cardenales De los cardenales Echate uno A ver vamos Me invitan La Lucita de la Buena Los saludos a la gente Del cargadero ¿Cómo están? Saludando aquí a la familia A la gente del cargadero Saludos hermanos Los saludos allá A la familia Vilamontes Del cargadero La familia Navarro De El Yeque A la familia Luna Y a toda la gente Que nos acompaña Los saludos a toda la gente De California Hasta Perris California Para todos Para toda mi familia Marges Denise Jesse Natalie Adrián Mi esposo Jesús A todos A Pati ¿Qué más? A la gente De Palmasal Sí A toda la gente De Palmasal Y El Cargadero Y El Yeque Y El Yeque Primo Me gusta saludarlo Manda los saludos A la gente Que nos va a hacer No yo Para todos Texas California Y todos Todos los Estados Unidos Total Tengo amigos A la familia Luna Navarro Los saludos A la familia Vilamontes Navarro Y a la familia González Navarro Y a todos Los saludos Y a bailar Se ha dicho Saludazos Saludos Pasala bonito Arre Ahí lo vemos ahorita Ahorita los veo Dejen termino De bailar De grabar Ahorita los veo Oye los saludos A toda la gente Que nos saluda Saludos señora Gusto saludarle A ver Muchachas ¿Cómo andan? ¿Cómo te la estás pasando? Bien Bien ¿Y si bailamos? Y más con Arnulfo Oye con estas rolonas Un tequila Y una buena bailada ¿Qué más le pedimos? Mándalos saludos A la gente Que te va a estar mirando A tus No sé A quien tú quieras A tu familia pues Ok Un saludo Para mi familia Que me está viendo aquí En Denver Y en Texas Ok La gente de Denver La gente de Texas ¿Cómo peden? A Villalobos Y para Los saludos a la gente A la familia Villalobos Hasta Denver Y Texas ¿Verdad que sí? De parte de Les La llevo a di Vamos Sí, sí, sí Pásenla bonito Gusto saludarlos Ay casi Este muchacho Se parece a alguien Que no quiere decir ¿Cómo te la estás pasando viejo? Al cien ¿Al cien y pasadito? Sí Mándalo saludos A la gente Que te va a estar viendo Vamos Saludos para toda la racita Cáiganle Todavía hay tiempo Para que se vengan a disfrutar Un ratito Y echarse unas cervecitas Saludos ¿De parte de quién? De parte de Cristian Ortiz Y un saludo para el compañito Y para toda la banda La Crazy Y para los de la R Saludos Están chocando de aquel lado La banda la R Y todo Vámonos al escenario Y a bailar La gente Del cargadero Y arriba El cargadero Muchachos Vamos el quillo Al cargadero Como el quillo A toda la gente Que nos acompaña Y báilele pues Miren nomás Es el ambiente Que se vive aquí Con gente como el quillo El cargadero El jeque Y báilele bonito Báilele pues Báilele ¡Báilele! Bueno Dile a la gente Que aproveche Porque ya es media hora Ah ya quieres Sí ya sé Oye Unas dos cancioncitas más Y despedimos ¿Ok? Porque Oigan Nomás estamos depresados Vuelta Camínele Camínele Vámonos 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 a bailar Vámonos a bailar Vénganse a bailar Métanse muchachos De feria Los saludos A toda la gente Que nos está mirando Estamos a más de un ratito Prestados Queremos dar los saludos A la familia Galván Amari Allá en Florida Con todo cariño Respeto Que nos invitó por allá En Comultillo En el cumpleaños De su papá Don Antonio Galván Y no nos No nos pudimos ver Pero los saludos Para Irene Galván Para H.P. Barrios Pal Pájaro Yo sé que Los vimos pronto Pero pronto Nos volvemos a ver Vamos a mandar Los saludos A la vecina Adriana Acá de parte De mi amiga Gaby Québrela viejo Québrela Digo Báilela Acuérdense que ya está Todo pagado Hay que bailar Hay que disfrutar El baile Vuelta 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 Métanse a bailar Muchachos Ya está todo pagado ¿Verdad? Oiga la gente Que sacan las sillas Muy a gusto Cómodos Disfrutando De este buen show Lo que sí les digo Es que ya me dio Un buen de calor A la gente A la gente De los cruces Los saludos Especiales Vente a bailar Para toda la familia De los cruces Mándalos saludos Allá a tus primos Al Francisco Y al Pancho ¿Cómo se llama? Saludos a mis primos Pachos Y a mi tía Luz María Que ya se vengan Que los extrañamos Que le caigan Para acá ya Y a la pati Y a todos ellos Que de pronto Van a tener quinceañera Que ya se venga Para bailar Ya lo que se están Perdiendo La mera verdad Que sí Mire Vea como bailamos Grabamos Y mandamos los saludos Vea Los saludos Para donde viejo Saludos para Tallagua Zacatecas viejón Arribonos Hasta Tallagua Zacatecas Ánimo Mari Lozano Que ya no más tequila Tú No Mari Ya no estoy tomando Nomás era un tequila Para calentar Garganta Porque yo dije Que yo voy a tomar Hasta el mes de Octubre Oiga nomás Que ambiente Traen estos muchachos Este es el bonito Ambiente que se vive Aquí en Que de Zacatecas Y ya se prendió El cerro Oiga Se prendió El cerro Quebrela 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 Abajo 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 Vente 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 Vuelta 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 Vente Vente me trajo flores Ay que bonitas Los saludos a la gente de lo de nada Puro lo de nada cabrón Arriba lo de nada Santa Rita, Jerez, Zacatecas Los Cruces A la gente de El Cargadero A la gente de Los Aro A la gente de El Durazno A la gente del Tanque A la gente que se dio cita De todas las comunidades de Buenavista Tráetelo, tráetelo, tráetelo Bájale E, 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 C, E, E, C, E, C, E, C, E, C Chalos Chalos Chal, 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 Chal ¡Alego el Cruces! A la familia De la Cruz Los saludos a la gente de Los Cruces A la familia de Los Cruces A mi tía Elena, Elena Puga También saludos Chal, 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 Chal Agárrate porque ahí viene la batalla Chal, 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 Chal Chal, 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 Chal ¡Arriba Los Cruces! ¡Vamos! Ya me vieron, no, ven con ella ahora A ver, eh, eh, eh Y la gente de Los Aroqueresa Catecas Los saludos para aquí, hermosa Que te están viendo Un saludo para toda la gente de Osnar, California ¡Hasta Osnar! ¡Vicente de Osnar! ¿Para quién más? ¿Para quién más? Para toda la gente De Los Aro? Ah, ok Pero lo están viendo Toda la gente de Los Aro Ven, mami, ven, ven ¡Ey! ¡Yulissa! Ven para acá, Yulissa Manda los saludos Ven para acá Manda saludos, mami A ver, un saludo Dile, hola Dile a toda la gente De Osnar, California ¡Ey! Aquí, manda Aquí Aquí ¡Cada! ¡Nilos! ¡A Osnar, California! ¡Ca, California! ¡Ca! ¡Ca, California! ¡Todo saludos de California! ¡Es todo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahorita se la vamos! ¡Ah, ah, 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 ah! Oiga, este es el ambiente Que se vive por acá Jerez, Zacatecas Con pura muchacha guapa Que se vinieron solteras ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Los saludos, amiga! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Un saludo para quién! ¿Para qué? Saludos a... ¿A qué? A toda la gente que anda aquí divirtiéndose. Ok, ahí están los saludazos especiales. A ver, vamos a ver por acá quién se ve. ¿Para dónde le damos, Raúl? Sí. Oiga, ya casi, casi nos vamos, ¿eh? De lo bueno poco. ¿Todo bien, Raúl? Un saludo, un saludo viejo. Bueno, para toda la raza de San Juan del Centro, que son razas muy chidas, de mi tierra, para la gente de Arroyo Teco, y arriba Jerez. Arriba Jerez. Hoy hubo rodeado en San Juan del Centro. Yo no pude ir, pero pues es mi tierra y cuando hay gays son bienvenidos. Arriba Jerez. Saludos viejo. Bien viejón. Viejo, ya mandó los saludos a ver, vamos. Arriba las ferias de Jerez. Arriba Jambulquillo. Un saludo para mi compadre Abel Escamilla Bañuelos. Véngase compadre. Aquí hay todo. Ahí están los saludos. A ver, vamos con los bailadores, vente. ¡Hey! 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 Oiga, ya nos dio calor y hasta nos quitamos la chamarra. Báilele viejo, báilele bonito. Miren nomás. La pregunta, la pregunta obligada de esta noche para todos ustedes. ¿Cómo se la está pasando? Muy bien. ¿De dónde eres? De la lechuvilla. ¡Ah! ¡Los saludos a la gente de la lechuvilla! A la familia que... ¿Cómo se apellide la familia? Ramírez. A la familia Ramírez, los saludos especiales desde Cieres Zacatecas hasta la lechuvilla. ¡A la lechuvilla! Ahí está la lechuvilla también, a muchachas guapas. A Manuel está atrás, el dragorra del Capulín. ¡Ve con él! ¿Qué quiere que mandes los saludos a la gente del Capulín también? ¡A la lechuvilla que le encanta el amor! ¡Qué tal! Buenas noches, saludos para todo el Capulín de aquí desde Cieres. ¡Esta tierra! ¡Vámonos a bailar todas las noches aquí! Bueno, ya no más mañana, ¿verdad? Ya, y ya se acabó. Saludos, luego hay fiestas más. O sea, eso no se acabó. ¡No nos invitan! ¡No nos invitan esa noche! ¡Hey! ¡Anda, caballo, Ibai! ¡A disfrutar! ¡A eso venimos! ¡A eso venimos! ¡Vámonos a todos! ¡Nos hay que saludarte, meño! ¡A la gente de por allá! ¡De aquí de Cieres! ¡Yo vengo así de Cieres! ¡A la gente de Cieres, pues! Yo quiero saludar a la gente de Malpaso, que por aquí la tenemos, ¿eh? Ahorita vas a platicar con ellos. ¡Hablo, rayos, callos! ¡Eh, mandan los saludos a la gente! ¡Bueno, Karen, él! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Un saludo para el alquilico! ¡Hay un saludito para todas las razas de Ciena! ¡A todos los camaradas! ¡Y para los compas de Hernández! ¡Para los chinos! ¡¿Qué compas, güey?! ¡Y aquí para mi compa el pollo! ¡Ah! ¡Para todo el pollo! ¡Para la gente el pollo! ¡¿Y tú para quién?! ¡Arriba a la puta Sierra! ¡Y tú! ¡Para todos, miren! ¡Para compas! ¡Vamos! ¡Un gusto verlos! ¡Echenle ganas! ¡Ándale, una cancioncita más! ¡Y ya nos vamos! ¡Vamos a ver el baile! ¡Mira, ahorita! ¡Mira, ahorita! ¡Mira, ahorita! ¡Cienes flores y mi tarjeta! ¡Con las que en la mesa cuéntale a todos! Recomiendo que rompa mi tarjeta Si no tienes problema con tu novio Y algún modo quiere que se digreza No que no te deje en paz La conciencia A ver, no será lo que es en la policía Que nadie esté Nos entregamos Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Bueno, vamos a continuar Vamos a seguir con la música para todos ustedes Vamos, Maricruz Sí, Mari Ya encontramos a sus sobrinos Vamos con ellos A la gente de Malpaso Vamos con ellos Los saludos a la gente de Presa Maravilla Un saludo Sí, un saludo para todos los de Presa Maravilla ¿Qué tal se la está pasando? Al cien ¿Y tú de dónde eres? Cien Ah, los saludos a la gente de Presa Maravilla ¿Cómo se llamas? Carolina Carolina ¿Y tú? Joaquín Házala bonito y a bailar Se ha dicho A Erika Le mandamos los saludos A Erika Lozano Erika Yudida A su esposo Los saludos a la gente del Yeque A la familia Dorado A la familia Lozano Los saludos especiales Es un amigo sincero Y un hombre muy decidido Ok, diles Raúl Después de esta canción cortamos Para que la gente disfrute Y bueno, descansar también nosotros un poquito Aquí está el bailadero en grande Para no sobrar tanto Gracias a todos Muchas gracias a tú también Por esta noche Por apoyarnos Gracias Raúl Ahorita nos despedimos En San Benito es nacido Y eso es uno de los corridos grandes En Cachas de Aro Lo policía de mi un sol Lo que digo que es al mar Y en la nación Le grita Primero No me hablemos acá Esta es la segunda voz Compartemos con la segunda voz Por favor En Cachas de Aro Con su esposa en la mano Entre los colores pelones Se vio Se quedó y es ganó Y a todo En San me despido Aquí Les cante a mi modo Aquí Viajaba el corrido En Cachas de Aro Bueno, pues muchísimas gracias Raúl Aquí esto es Será La vera Primavera 2023 Último domingo de feria Y pues bueno Nosotros con esta transmisión Finalizamos Esta grata sorpresa De encontrarnos De vernos De saludarnos Y de transmitir Para la gente Que está ya en Cachita En la Unión Americana A tus seguidores Raúl Y pues bueno Que se disfruten Se diviertan Como nosotros lo vamos a hacer Después de esto Muchas gracias Raúl Y bueno Que la gente reviva Viejos tiempos Y que bueno Los seguidores son los mismos Los tuyos Los míos Se hemos logrado juntos Así es que gracias a ti Gracias a todos ellos Nosotros nos vamos Pásen buenas noches Espero que no sea la última Cuídense mucho Pásen buenas noches Adiós Gracias Buenas noches Nos vemos Vaya sola Oigan nomás Ok Finalizamos con esta canción Disfrútenla en Cachita Los saludos Desde Jerez Zacatecas Para el mundo Mi nombre es Arrulfo Barrios Andamos de parranda Con La voz de Jerez Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi pano Mi guitarra Y una vez Para todos Los segundos Los segundos Por favor Por las noches A la brisa Y al palmar Échale Échale La luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Que mi vida Seguro Y dejar La playa Sola Y la brisa Y la brisa Y la brisa Acábetela Oiga 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 los saludos A la gente De Chicago A la gente De California De Las Vegas Que anduvimos Para allá En Texas California En Tope En Topeca En Topeca Cantas Los saludos Especiales A la familia Barrios A todos Los que nos Siguen Gracias Y estuve De Parranda Con Arrubo Barrios Acá con la voz De Jerez Y con esa canción Finalizamos Raúl Mi tristeza Y mi pena Es el aso Y el recuerdo De mi vida Al señor Y dejar La playa Sola Y reunirme Con mi amor Un placer Con esa melodía Empezamos Muchas gracias Pase buenas noches Gracias Gracias Buenas noches Hasta la próxima Los saludos A todos Por Eslabón